Serví en este país 33 años de mi vida, arriesgando la vida en ríos, en montañas, en incendios. Anoche en el barrio El Bajío, la agrupación política Creemos realizó la proclamación de Rumi Callao como candidato a diputado de la circunscripción número 51, con la participación del candidato a la vicepresidencia, Marcos Fumari. Rumi Callao es una persona que ha trabajado desinteresadamente durante todo este tiempo. Él jamás ha hablado, él ha obrado con los hechos, no se ha demostrado que piensa en la gente. Fumari también se refirió a la destitución del ahora ex ministro de Defensa, Luis Fernando López. Si el más se instruye, demócratas tienen que acatar, son lo mismo, más si demócratas siempre han estado relacionados durante todo este tiempo.